Música Han visto a Lucho haciendo ensaladas, limpiando las calles, codeándose con la élite municipal, pero a que no se imaginan a Lucho en el camal municipal. A ver cuáles son los diferentes procesos operativos que se llevan ahí. Así que, vamos. Siendo a las 5 de la mañana, estamos en pleno camal municipal, pero vamos a ver cuáles son los diferentes procesos que aquí se manejan. Así que, vamos a la obra y a cambiarme de ropita, poñaño. Me ascendieron rapidito, pues, de faenador, operador de camal, inspector sanitario. ¡Ah! 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 Apropiada y ahora sí, las clases con Lucho iniciaron. ¿Qué te des cuenta? Porque esta es la sala de faenamiento, donde está la línea de bovino. El día de hoy vengo a compartir un poco con ustedes, pues, qué es lo que ustedes viven, qué es lo que ustedes hacen día a día. Entonces, el primer punto, noqueo del animal. ¡Pero vivo, vivo! Porque son las 5 de la mañana, estás como dormido, hermano. El segundo punto es el izado del animal, ¿no? Anteriormente, las formas y mecanismos como tú matabas al animal, era punta de cuchillo, yugular y se acabó. Ahora, en el proceso, es el noqueo del animal, en el cual tenemos una carne más saludable y consumuelo y acta al consumo. Este es el punto donde se hace el corte de cabeza, de patas, y lo despellejas todito. Junto a los compañeritos del camal, se fue de pele. ¡Ay! El activo televidente pueda disfrutar de la carne en todas sus formas de preparación. ¿Desde qué hora empieza todo el proceso de faenamiento? Nosotros empezamos el proceso de faenamiento los viernes, los sábados, 4 en punto de la mañana, y los restos, 5 en punto de la mañana. ¿Cuánto es el promedio de bovinos que ustedes están faenando? El mensual es un promedio de 12, de 12 animales, bovinos. ¿Y de porcinos? De porcinos, unos 15 mensuales. ¿Cuánto cuesta el servicio de faenamiento aquí? 4 dólares. 4 dólares, perfecto. ¿Pero qué es lo que ustedes garantizan a la ciudadanía? La calidad. Perfecto. Ahora, ¿cuántos compañeros están involucrados en el proceso de faenamiento, en esta línea de producción? En esta línea de producción estamos entre 8, 8 compañeros. Explícanos más o menos ahí qué es lo que están ahorita haciendo. Lo que primero al animal lo encontramos en la sala de reposo, para luego hacer el desplorado, lo que aquí encontramos. Y claro, usted dirá, chale, qué fuertes esas imágenes, pero acuérdese de las deliciosas y abundantes parrilladas, o de los pinchos que hasta cola hace para comprar, y qué decir de la tripa mishki. Pero sigamos. Ahorita están haciendo el corte, ya de la pieza entera, lo están dividiendo a lo que es media canal. Luego harán el corte de lo que es a cuarto de canal, y a su vez ya van repartiendo en piezas, en partes y piezas, para poder comercializar. El uso siempre nos sorprende, nos dio una cátedra de corte de carnes y manejo de maquinaria. Yo ya estoy trabajando 16 años aquí en Camal. 16 años. ¿Tú qué consideras? Que los métodos anteriores que se manejaban aquí en este Camal, y los actuales, ¿ha cambiado? ¿Hay higiene? Sí, bastante de lo que antes era. Perfecto. ¿Y cuál es tu trabajo aquí en la línea de producción? ¿Qué nomás hace? Yo estoy reemplazando las dos áreas, sacado de la vísera y corte de canales, sacado del cogote. Que por cierto, todo ahora en el Camal se ha modernizado, y la carne se maneja con mucha higiene, desde que inicia hasta el embarque. También el tema de la limpieza, porque también todo tiene que ir bonito y tiene que ir limpiecito. No hay contacto todavía, o sea, yo no he visto contacto con el tema del piso. O sea, todo fue por gravedad, y ahorita aquí, miren, estamos en la, digamos que en la sala de izado, en donde, ¿ves? Hasta ahora la sexy está, place comerse una parrillita después de esto, ñaño, por Dios. Los vehículos también tienen su, su adecuada refrigeración y, y conservación para que el producto se mantenga, pues, ¿no? Entonces están las compañeras, están encargadas de un poco de... Ay, compañerita, ¿en qué se halla, pues, usted? Lavando las menudencias. ¿Las menudencias? Sí. ¿Lo que es el tripaje, no es cierto? ¿Tripas, mondongos? El mondongo, las tripitas delgadas, todo sacando aquí. El que quiere celeste, ¿qué le cueste? El lucho lavando el mondongo, ¿a que no? ¿Y qué mujer no querría a un hombre así? Sigamos, sigamos. Compañera, sus guantes, ¿qué pasó? ¿No le dan guantes o qué? No, nosotros no nos ponemos guantes. ¡Ah! No se ponen los guantes, ojo. O sea, les dan, pero no se ponen. ¿Cómo tú calificas de que esta pieza ha cumplido con todos los procesos y que está realmente ya listo para tú ponerle el sello? ¿Qué calificas? En primer lugar, se hace la inspección antemorte en el corral. Entonces se divisa al animal si está erizado o el animal está inquieto para ver si presenta cualquier anomalía o enfermedad. Pero como los animales han estado bien, no hay ningún comienzo. El antemorte. Y ahora hacemos las inspecciones de lo que es los ganglios linfáticos, los mesenterios. Entonces el animal está, reúne las condiciones para el consumo y para que usted le da la salud de la ciudad. Perfecto. Ok, vamos con el sello, pues ya, ¿y ahora? O sea, ¿qué te pasa o no pasa? Claro, pasa. Dale. ¿A dónde le pones? Vale. Esto, ¿qué? ¡Sí! ¡No pasa! Ahora, el turno de faenar chanchos. Con soplete en mano, el hucho se dio gusto y hasta de cargador hizo. Es para sacar cuero amarillado. Ah, ya, perfecto. Esto es para comer cuero amarillado o a veces pilamos de agua hervida para ganado. ¿Cuántos años llevas trabajando tú aquí? Yo ahorita estoy trabajando 42 años. 42 años. Y tengo 60 años de edad. Y tu especialidad, o sea, empezaste desde muy joven. Claro. ¿Y esta es tu especialidad? ¿Solamente la línea porcina o la línea bovina también, tu manejo? Tampoco de todo, ambas cosas. Ah, ya. Ambas cosas trabajan. Uy, pero solo imposible. Ahí vino el equipo de apoyo al rescate para apoyar a Lucho. ¿Cuál es tu tarea aquí dentro del proceso de faenamiento? Ya, yo es el que conduzco el carro. Dejo en los locales de las tercenas y en los dos mercados. En el 10 de noviembre y 24 de mayo. ¿Tú manejas el carro? Sí. Manejaba porque ahora me lo llevo yo. Yo voy a comercializar para que te des cuenta. Y bueno, trabajo completo hizo Lucho porque le tocó salir a la comercialización. ¿Qué toque, hermano? Nos fuimos de comercialización, compañerito. Un saludo para Guaytet TV. Eso. Las 6 de la mañana. Esto es lo que se vive aquí, día a día. De lunes a viernes y sábado, los días sábados también. Y esto es lo que podemos evidenciar con cada uno de los compañeros, ¿no? Donde cada uno de ellos se juega un rol. Y ojo, ojo, que es un trabajo, un trabajo bien... Aparte de ser delicado por el tema de la higiene, no solamente eso. Es un trabajo peligroso. Aquí la manipulación influye mucho el tema del manejo de los cuchillos. Entonces, ¿qué es lo que le podemos decir? Bueno, podemos decir que nos queda una gran reflexión de todo aquello. A las 5 de la mañana empieza todo este proceso de producción. Mientras estamos ansiosos nosotros de comer una buena carne, aquí es donde se maneja todo. Pues aquí es donde se maneja la salubridad, la higiene de lo que nosotros vamos a consumir. Así que hay que generar una cultura. Que la gente sepa qué es lo que se maneja aquí. Cómo se lo maneja y los procesos operativos que están bien llevados. Hay algunas cositas muy pequeñas que hay que pulir. Son cuestiones del proceso operativo. Pero en todo caso, esto es lo que nosotros el día de hoy vinimos a mostrarles un todo. Cómo se vive aquí. Esto es Aguayte TV.